Muchas gracias, la expectativa es la mejor, lógicamente todos estamos deseosos de que el equipo encuentre un buen rendimiento después de lo que sucedió en nuestra casa, pero confiados, confiados porque tenemos un gran plantel, porque estamos seguros de lo que hacen y cómo entrenan y cómo es el día a día y bueno, hoy va a ser un partido difícil, visitamos una cancha con un equipo complicado que tiene una manera especial de jugar, pero trataremos todos de estar atrás del plantel y el cuerpo técnico para que las jugadas hagan bien. Son semanas claves en lo que tiene que ver con estudiantes, obviamente con River, desde lo futbolístico hay varios cambios hoy, ¿crees que es una buena manera justamente de empezar a afrontar esas semanas, sobre todo la del volante central? Bueno, Grandote, yo los cambios no los voy a comentar, tenemos nuestro cuerpo técnico, tenemos un gran plantel, el técnico tiene toda la disposición de alinear los jugadores que él crea, que mejor convengan, es su libertad y ojalá todo lo que disponga a él le salga y cada uno de los chicos que juegan tenga su mejor presentación, él es el que dispone los cambios, es el que ejecuta las estrategias y ojalá todo le salga como debe. A vos te gusta hablar de fútbol y poner a Paul Fernández de 5 es toda una movida, seguramente más ofensiva, con un poco más de riesgo porque Campuzano cubre bien las espaldas de los que suben, ¿cómo lo ves desde lo futbolístico? Ángela, en esa posición tenemos grandes jugadores, estamos bien cubiertos, no solamente Campuzano, Alan Varela también es un tremendo jugador, más allá de que tenga algunos problemas que está superando y estamos confiados de que la decisión que toma el cuerpo técnico va a ser la más indicada. Si nuestro entrenador cree que hoy el 5 debe ser Paul Fernández, debe tener, creo yo, claves justificadas para hacerlo. Bueno, ayer jugaron Almendra, Barco, por ejemplo, Amistosa en Reserva, vos decías también Varela, tal vez no está entre los concentrados, pero sí se está entrenando con Primera, ¿cómo se sigue con esas situaciones? Emiliano, estamos muy contentos, nosotros queremos mucho a nuestros jugadores, lo de Almendra, lo de Agustín ha sido doloroso para nosotros, ustedes recuerdan muy bien que estuvo 6, 7 meses que no se entrenó, que lo acompañamos, lo invitamos a que se recuperara, que el torneo anterior fue un tremendísimo jugador para nosotros, y bueno, y el chico está de nuevo tomando ese rol, está jugando en reserva, esperemos de que lo siga haciendo bien, lo mismo Barco, que es un jugador que tiene muchísimo futuro, en el cual creemos que está depositada mucha confianza a futuro de que algún día sea muy importante, pero ellos en este momento están haciendo su trabajo en la reserva, así lo ha dispuesto el cuerpo técnico, y nosotros simplemente estamos esperando que ese periodo les sea importante a ellos, y que cuando regresen, hagan lo que saben hacer, que jugar bien al fútbol, nada más que eso. Bueno, ahora, la gente de Boca quiere hablar de Superclásico, patrón, de eso te podemos preguntar también, ¿cómo imaginas esta semana que se avecina, si van a poder jugar Romero y Benedetto? Estamos todos ilusionados, la verdad que sí, estamos muy ilusionados, ojalá lleguemos en ese momento del Superclásico con todo nuestro plantel completo, ojalá estén recuperados todos los chicos, pero hoy hay que jugar, hoy hay que jugar, y yo siempre voy paso a paso, yo siempre voy dándole a todos los partidos la mayor importancia y trascendencia que se deba, y hoy es muy importante, porque se debe llegar con un buen mensaje, y el mensaje hoy es ante estudiantes, el mensaje es hoy hacer las cosas correctamente, se puede tener un mal partido, se puede tener un mal partido y no es el final del mundo, como no lo quieren hacer creer, es que uno escucha tantas cosas durante toda la semana, que de verdad siente como la mala intención en muchas ocasiones, todo lo que se hace es poco valorado, y cuando no hay una cosa positiva, es el momento de atacar algo que realmente está muy bien, yo sigo diciendo, estamos tranquilos, nuestro cuerpo técnico creo yo tiene un gran plantel, nuestros jugadores están dispuestos a entregarlo todo por nuestro club, nosotros como Consejo de Fútbol estamos muy satisfechos por el plantel que tenemos, y creo que la gente de Boca sabe que le estamos cuidando el club, así es de que estamos muy tranquilos y contentos. Justamente vos dijiste, se habla mucho en la semana, mucho también se habló del tema Sebastián Bataglia, hablaron con él, no hacía falta. Sí Emiliano, hablamos con él, hace 6, 7 meses más o menos todos los días, todos los días, y cuando hablamos siempre tratamos de encontrar soluciones, verdades, componer situaciones, recomendar, porque hablamos siempre de fútbol, esa es nuestra labor, es que esa es nuestra función, nosotros no estamos acá para salir en la tele, sino para hablar con el técnico todos los días, y para tratar de que él se sienta cómodo. Ahora, chicos, las decisiones las toma Sebastián, y nosotros estamos para tomar las nuestras, así nos manejamos. Ángela, yo conocí a Sebas desde los 18 años, lo tuve en el vestuario y me tocaba el jabón y el champú, porque no traía ni con qué bañarse. Creen ahora que yo no le puedo decir, me gusta una cosa, no me gusta la otra, el Che, el Raúl, cuando llega Román hace lo mismo, y no se acaba el mundo, no se acaba Boca. Pero bueno, hay que hablar de Boca, están reunidos, de último minuto, se va a ir el entrenador, lo mismo de siempre. La verdad es que queremos que le vaya muy bien. Yo soy siempre un deseoso de que Sebas haga las cosas muy bien, que el plantel se sienta cómodo, y que los resultados siempre se den, pero Emiliano es fútbol, no todas van a salir bien. La última, por mi parte. A ver, ¿crees que Batalia puede pensar tranquilo en el inicio de la Copa Libertadores, del sorteo del 25 de marzo? Él tiene que saber que esto es Boca, y él lo sabe. O sea, decir, me pregunta si Batalia puede pensar tranquilo, él es el técnico de Boca hoy, él tiene que encontrar la tranquilidad en su función, si los que estamos alrededor confiamos en él. El hincha de Boca confía en él, está feliz con Batalia. No hay que dejarse llevar por los comentarios negativos, porque parece que pareciera que todos los días se habla algo negativo para que la gente piense algo negativo. Emiliano, no hay cosas negativas, es fútbol. Y cuando hay preocupaciones por el fútbol, y cuando los resultados no se dan, es fútbol. Y bueno, cuando hay que decir las cosas hay que decirlas, para eso estamos. A ustedes, muy amables. Gracias. 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 Gracias.